Iniciamos, iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la presentación de la unboxing del álbum Rangme y Medio. Bueno, Rangme y Medio me fascina este anime porque tiene acción y tiene comedia. Eso es lo que me encanta, ¿correcto? Si empezamos con la clase, el álbum Rangme y Medio es una presentación, ¿correcto? De la empresa Navarrete, ¿correcto? El cual, pues, nosotros hemos coleccionado de niño. Gracias, Chinito, por ese corazoncito. Muchas gracias. Y, pues, acá tenemos este álbum de la época original que tiene 212 figuritas y las especiales que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 especiales. Navarrete, como siempre, hacía un excelente trabajo porque me encanta que cada figurita tenga una descripción y eso le da un toque particular, ¿no? Desgraciadamente, pues, ahorita la gente está molesta porque dicen que la voz de acá me parece de abuelita. O sea, acá hay mucho que hablar de Rangme. Si han visto el remake en Netflix, pues, se sentirán que como que algunas voces no tienen el mismo tono noventero, ¿no? Y con esto confirmamos que por más que tengamos el sentido auditivo de los 90, pues, ya nada es igual como antes, ¿no? Ya los actores de doblaje envejecen, la voz también envejece también. Entonces, ya no es igual como antes. Entonces, yo les recomiendo cuando vean este video, este unboxing, que si tú quieres ver Rangme con las voces oficiales, mejor ve el noventero y el remake, pues, déjalo de lado, ¿no? Para que no te estreses mucho porque hay muchas quejas del remake que ha sacado de Rangme en Netflix. Pero hoy vamos a realizar un unboxing muy divertido recordando este hermoso anime y jocoso anime también de Rangme y medio por Navarrete. Ok, así que vamos a abrir los sobrecitos, full tap en la pantalla. Vamos a ver qué nos toca a continuación. Acá ya abrí este sobre porque es una demostración de las envolturas que rompemos. Y bueno, destrocé este sobre y me tocaron ya cuatro figuritas básicas y una especial. Recuerden que todas son láminas y tienes que pegar con goma. Bueno, el Sparking Zero también ha estado, sí, esta semana ha estado a fulla. El Sparking Zero que se estrenó, Rangme, Naruto, Dragon Ball de Aima que llega ya el viernes. Sí, así que atentos. Hola, amigo Martín, ¿cómo estamos? Gracias, Irving, por esa rosita. Así que este mes de octubre está recargadísimo de muchas novedades geek. Muy bien, estamos realizando el unboxing de Rangme y medio. Gran rezo, me gusta Rangme. Si te gusta Rangme y medio, ¿tuviste este álbum? Pues, si lo quieres tener, también me dejas tu mensaje al interno. Para poder ofrecértelo. Pero vamos, no descansen con los tabs en la pantalla, por favor. Y como estás en el video de TikTok, te invito, sí, que me sigas acá en esta hermosa plataforma. Me encuentras como arrobaelgranrenso con el mejor contenido geek. También me imagino porque quieres, me imagino que van a sacar un álbum de Rangme con el estreno, ¿no? Ya se viene lo de Digimon. Ah, también Digimon. Digimon, ¿qué cosa se viene? A ver, a ver, chinito, cuéntame porque yo no estoy tan al tanto. A tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez sobrecitos. Ya vamos a abrir diez en esta oportunidad. Hola, amigo Giancarlitos. Sacarán el álbum de Sparking Zero. ¿Quién lo va a sacar? No me digas que no, no, no. Ahorita no puedo decir nombres, no puedo decir nombres ahorita. Estoy haciendo mi contenido para que salga bien chévere acá en TikTok. Muy bien, ya saben que en esta plataforma me encuentran como arrobaelgranrenso. Y amigo chinito, pero si es confirmado, genial, ¿ah? Me ha gustado, amigo Héctor. Me pareció un anime muy gracioso, ya que eso también lo pasaban en América Televisión. Y justo vi un TikTok que justo Yola Polastri, ¿no? Hablaba de los programas de los 90 infantiles y decía, no, yo no compito con María Pía. Yo no compito con Timoteo. Así decía Yola, Yola decía, yo no compito con, yo compito con Ranma y con Goku. Este, con Ranma. Ah, sí, ¿no? El chico que se convierte en mujercita, decía así. O sea, ya la Yola Polastri estaba como que al tanto también la competencia. No, así hablaba, ¿no? Claro. Estimado, gran rezo. ¿Cuánto es el álbum con las figuritas completas? Amigo, J.P.R. Los nuevos síganme acá en TikTok y acá también en esta plataforma. Sí, hay un TikTok que he visto de Yola que habla así, ¿no? Cuando se estaba peleando así con la María Pía, el Timoteo, ¿no? Lo demás. No, yo no compito con ellos, dice, ¿no? Para mí ellos no existen. Entonces, ¿con qué compito? Yo compito con Goku, con Ranma. Ah, el chiquito este que se convierte en mujercita, ¿no? O sea, la Yola estaba al tanto de todo, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer el unboxing, ¿sí? Para ver los hermosos recuerdos de Ranma y medio. Y vamos a ver si te completamos o no deseas. Pero si lo deseas, porque faltan algunas figuras para armarlo, me dejas tu mensaje al interno para que tengas el álbum de Ranma y medio. Y te invito a que me sigas en TikTok o encuentras como arroba elgranrezo. Procedemos. Ranma, ¿correcto? Recuerden que se convierte en mujer. ¿Por qué? Porque se cayó uno de esos estanques. Y su papá también se cae y se convierte en panda. Muy bien. Álbum original de Ranma y medio, sí. De la empresa Navarrete. Muy bien. Vamos con más escenas. Por acá está la famosa shampoo. O sea, sí me gusta Ranma. Me dice algunos nombres también. Acá está Ranma. O está el maestro Japosa. Y este se parece al maestro Roshi y a Giraya. Igualito. Igualito, igualito. Me da risa Ranma, ¿no? Sí, me gusta. Ranma me parece muy interesante. Yo lo he visto también de niño. El cariño de Timoteo. Y pues sí, me trae muchos recuerdos Ranma, ¿no? Con Akane. Con shampoo, que mucho lo buscaba Ranma, ¿no? Akane, que también querían comprometerla así para que se case con Ranma. O sea, cosas que sí, sí me agrada de Ranma, ¿no? Acá están las telas básicas. Muy bien. Claro que es original, amigo Yuser. Muy bien. Amigo Yuser, te invito a que por favor le tomes una fotito ahorita acá. Acá, acá tomo una foto, tomo, 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 tomo y ya está. Ahí está, amigo. Ya está. Ya está. Le tomo la fotito. Listo. Ya. La foto va a salir en el más allá. Chao. La gente quiere salir en la fotografía, pero lo malo es que no lo voy a llamar. No, ya está. Dije que tome la foto, pero la foto va a salir, pero en el más allá. Así que tiene que ir allá. Otra básica por acá. Otra lámina básica. Acá está Ranma con su papá, el panda. Acá tenemos a Ryoa que se transforma en Pechán, ¿no? Pechán es la mascotita de Akane. Acá está, ¿ves? Justo. ¿Quién no se acuerda de Pechán, pues? Lo máximo. Pechán, gran rezo. Claro que sí. Muy bien. Tapen la pantalla, tapen la pantalla. A pesar que traigo el matamoscas, pues iguala. Igual, igual ahí. La gente. Los siguen reviviendo los mercachifles. Muy bien. Los nuevos, por favor, los invito a que me sigan en TikTok. Estamos realizando el unboxing de algún rango y medio. Si estás viendo el remake, pues genial. Estas son las imágenes de la primera serie que sacaron, la cual tiene mucha nostalgia entre nosotros, ¿no? Pero el público actor que está viendo Ragma, también les recomiendo que vean la primera versión, que es también muy chévere en español. El maestro exacto. El maestro Japosay o Japosay. Ese que se, ¿no? Que sustraía. Acá, este, este chiquitito es la mujer. Yo de veras cuando veía Ragma. Ay, ay, ay. Vamos, chicos. Tiquitica en la pantalla, por favor. Apoyen con los stars en la pantalla para que más público se conecte. Y no se olviden, por favor, repito, me siguen acá en TikTok. Me encuentran como arroba elgranrenso, ¿sí? Acá en la parte superior me encuentran como arroba elgranrenso, ¿correcto? Para darles toda la información de esta colección. Sí, cualquier tipo de pregunta, información, me escriben al interno y ya está. En teoría, dice por acá, la segunda versión, la primera lo tuvo, bueno, la primera sí, en los 90 sí. Gran rezo, se figuran, son las chicas, son láminas que se pegan con goma. Sí, son láminas, se pegan con goma, pero no las chicas se van a pegar con goma, ¿no? Acá está este viejito de la muerte. Este de acá me causaba mucha risa hasta ahorita. Tapen la pantalla, por favor. Seguimos, seguimos con el unboxing de Rango y Medio, álbum original de Navarrete. Y si te gusta mucho este material, me dejas tu mensaje al interno, porque Rango y Medio también forma parte de mi playlist, por decirlo así, de colecciones o animes favoritos, ¿no? Así que si te gustó mucho Rangma, pues genial. Sí, ya salió Pechán, ya. Ahí ya salió justo Pechán, ya lo vimos hace un instante. La gente sí sabe de Rangma, ¿no? Claro, la gente sí ha visto Rangma, me imagino que sí. Hasta Yola, Yola Polastri, nuestra querida Yola, que bueno, que ya no está con nosotros, se enfrentó contra Karina y Timoteo, contra María Pía también, porque estaban así en conflicto por los problemas infantiles. Y decía, no, yo no peleo con María Pía, yo peleo solamente con Goku y con Rangma. Ah, Rangma, pues, el chiquito ese que se convierte en mujercita, ¿no? Recuerden y si no saben, correcto, Rangma, se cae en un estanque, muy bien, y pues al momento de salir de esa agua, decían que una mujer se había ahogado en ese estanque y que todas las personas que se caían ahí se convirtieron en mujeres, se convirtió en Rangma así, ¿no? En agua fría, Rangma, y luego le echan agua caliente y se convierte en, bueno, en hombre. Algo así, igual. Algo así que el amigo de esto también se convierte, le echan agua fría en mujer, así. Diferentes situaciones. Este, Gran Rezo, por ahí tendrás el álbum de Lightman o Flashman, no, es muy ochentero ya, no lo tengo. Aunque si es así, se le va a hacer el manga número uno que salió antes. Entonces, sí, dicen que el nuevo remake de Rangma, de Rangma y medio, este, es más, más pegado al manga. Y este no, porque tiene muchos capítulos de relleno, pero, o sea, para, o sea, yo siento que este Rangma me gusta más. Yo he visto el remake, no a profundidad, pero siento que el, incluso el, uy, acá hay una bronca tremenda. O sea, tipo Gran Rezo, ah, sí, imagina, amigo chinito. Este, hay una tremenda trifulca, dice que hay este, en el doblaje, dice que hay este, por ahí situaciones en las cuales no todo es legal. Mencionan, incluso la voz de Rangma, el actor, de una entrevista también, así aclarando algunos puntos. O sea, esto está que quema, el tema de Rangma ahorita se ha vuelto viral por el tema del doblaje, ¿no? Y la gente está molesta, más que todo el público ochentero, ¿por qué? Porque no escuchan las voces de los noventa, ¿no? Tienes el de G-Bang o Lifeman, no, amigo, el único. Los nuevos profesores, los invito a que me sigan en TikTok, estamos realizando el unboxing de Rangma y medio. El remake es la tercera versión, los de los noventa, la segunda versión animada y la primera no tuvo, ay, entonces la segunda sí me gusta. La segunda sí, Rangma me gusta, incluso Navarrete también, te informo eso si no sabes. Entonces, Navarrete, aparte de este magnífico álbum que sacó de Rangma y medio, que está acá, también nos dieron Chippy Taps. Sí, 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 Navarrete también sacó Taps de Rangma y medio, sí, sacó sus Taps. Y ya en un segundo unboxing lo voy a presentar. ¿Gran rezo, Taps de Rangma? Sí, sí, sí. Navarrete sacó sus Taps de Rangma y medio, ojo, ¿ah? Ya, vamos a finalizar con este grupo de figuritas y vamos a ver qué nos toca a continuación. Vamos por acá. Sí, ahí sacaron Taps, pero ahorita voy a tratar de sacar lo más rápido posible para que el TikTok no se extienda, ¿ya? O sea, Rangma para mí es genial, Rangma. Ya tiene humor, tiene acción, tiene esa chispa también con este maestro, este maestro. Me acuerdo de un capítulo que creo que viaja al pasado y se ve con su yo joven. Era un mate de risa, te juro que ver Rangma y medio era así. Y también tenía escenas con las cuales no salía así Rangma de la ducha, o sea, también tenía sus cositas así, medias así, este... No puedo decirlo por acá por TikTok, pero ya saben a qué me refiero, ¿no? Ahí está un especial, ahí está Rangma de mujer, Akane con Rangma, más figuritas por acá. Ahí tenemos las básicas. Estas ya las había presentado, ¿ya? Estas ya las había presentado, ¿no? Que acá me entreveré ya. Bueno, acá están las básicas, 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 básicas. Me estuvo por concentrarme, me presenté a la que ya la había mencionado. Esa es de acá, Fanny. Esa es de acá, ya, esa es de acá. Ahí está el maestrito. Si no has visto Rangma, te recomiendo que veas, pero la primera versión de los 90. Y luego ya ves el remake. Te va a encantar, te va a encantar. A ver, por acá. Aunque no lo crean, Navarrete sacó los tabs de Rangma. Sí, claro, sí lo sacó los tabs, ahí está Akane. Ah, también otra cosa. Le han hecho un hate a la señora Rosy Aguirre, que es la voz de Akane, la voz de Sailor Mercury en latino. Y le han dicho que suena como vieja, que suena raspada la voz. O sea, le están tirando muchos comentarios negativos a la actriz de doblaje. Por eso le digo, ya no todo es como antes. Las voces se envejecen y demás, ¿no? Pero bueno, bueno. Si quieren ver, para que no estén peleando con el remake, pueden ver el original, ¿no? La primera versión y ya. Alessandra, tique la pantalla por favor. Tame la pantalla, no se olviden los nuevos. Seguirme acá en TikTok. Corazoncito, comente qué te recuerdas de Rangma y medio. Te lo viste, lo estás viendo ahorita el remake. Bueno, acá tenemos un álbum oficial de Rangma de Navarrete del año 90 y tanto por ahí. El año exactamente 98 que lo saca Navarrete. Este es álbum de Navarrete, ¿ya? No es un álbum de los mercachifles, de piratita, de fans para fans alternativos. No, no, no. O sea, de que existe en Perú, existe, ¿no? Pero este es el original de Navarrete. Láminas en alta definición. La numeración, otro éxito de Navarrete, está para que lo veas. 98, Rumiko, Takahashi, Soka, Gukan, Kitty, Film, Fuji TV. Y ahí está toda la licencia que le da a Navarrete para sacar su colección de álbumes. Y también, como te repito, Navarrete sacó unos tabs. Creo que por ahí tengo el afiche publicitario de Rangma y lo voy a presentar también en la segunda parte de este directo, ¿ya? Así que vamos con los tabs en la pantalla, por favor. Los invito a que me sigan en TikTok. Me encuentro como arroba elgranrezo. Ahí está, más rompecabezas por acá. Más por aquí. Otra figura, correcto. Otra de... El papel de Rangma con Rangma. Aquí está Rangma. Y acá tenemos a Rangma, mujer, y a Kane. Muy bien, y así termina este unboxing de Rangma. Si te gusta mucho esta colección, quieres que te dé una vista al álbum, está bien, lo voy a hacer. A ver, por favor, te invito a que me sigas acá en TikTok para que lo puedas apreciar, ¿ya? Miré, acá está el álbum de Rangma para que le des un ratito. Ahí está. Rangma, el joven luchador Rangma Saoto. Me emprende viaje con su padre para conocer las hijas. Ahí está toda la descripción de Rangma. Las figuras de China, Llega un extraño. Ahí tenemos a Kane. Así eran los álbumes de Navarrete, gran rezo. Sí, son bonitos los álbumes de Navarrete. O sea, si te gustan los álbumes actuales y tú comparas con el de Navarrete, que era de los 90, Navarrete tiene las imágenes y la estructura precisa para sacar álbumes. Y esta es una prueba, el álbum de Rangma, ¿no? Aquí está, que ha vuelto con fuerza. Ahí está Kodashi, La Rosa, por acá, en el remake. ¿Sacará algún material oficial de Rangma y medio? No lo sé, pero acá tenemos un hermoso recuerdo de Navarrete. Gran rezo, estoy interesado en el álbum. Ya, ¿ves el TikTok? Déjame tu mensaje al interno para indicarte el valor del material. Como te repito, de esta colección de Rangma y medio, que ya sacaron un remake, pues han sacado TAPS también, la empresa Navarrete en su momento. Muy bien. ¿Sabes si eso de los mercantiles? La verdad, creo que sí. Creo que los saltimbankis han hecho una réplica de esto. Tú sabes que se acerca Navidad, pues ellos quieren ya tener de alguna manera algún ingreso, ¿no? Pero esta es la versión original. Incluso he hecho la apertura de sobrecitos y ha quedado, pero hermoso. Aquí está Aja Posay. Ahí está el viejito. Bueno, esta es la viejita, pero el viejito. Aquí está Rangma, las hologramas. Son más de 180 figuras, ¿ah? Rangma, vuelve a las posas encantadas. Acá tenemos a su papá, que se convierte en panda. Y por acá Rangma con su papá y el checklist, ¿no? O el control del de figuritas. Aquí está. 212 figuritas, hologramas. Junta todas sus cartitas y conocer los secretos de las aventuras de Rangma y sus amigos, quienes te llevarán por increíbles caminos de diversión a través de bellos episodios. ¿Correcto? Acá está la presentación de Rangma y medio, álbum original de Navarrete. Este fue la unboxing parte 1. Bueno, si te gustaría ver la parte 2, te invito a que me sigas en TikTok y me encuentras como arroba elgranrezo con el mejor contenido GIF. Pronto más noticias y muchas gracias.